Hoy en el resumen del mercado, la Bolsa Mexicana de Valores está festejando en este mes de abril los 30 años de su edificio, ya esta empresa que es la principal firma bursátil aquí en el país, la Bolsa de Valores, que ya tiene sus años de operación, está festejando lo que sería esta sede del mercado de valores que es desde 1990, el emblemático inmueble ya es un ícono que refleja, bueno que está en paseo de la reforma y que refleja la vanguardia y la modernidad, eso nos dice la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado sobre el festejo este abril de los 30 años de su edificio emblema. Ahora la siguiente noticia más importante del Día de los Negocios es que el gobierno de la Ciudad de México perdón que estoy viendo a otra cámara, el gobierno de la Ciudad de México y Walmart de México están lanzando un programa para que se llaman Los Esenciales, únicamente para que las bodegas Bodegas Ahorrera del Valle de México puedan ofrecer 125 artículos, los cuales se venderán a los precios, a precios bajos por un periodo de 60 días. Y concluyo, fíjense que calles silenciosas en México nos dicen en un comunicado, no equivale a que haya, a que sean más seguras, a pesar del quédate en casa, me dicen que se incrementan 3.6% los homicidios en el primer trimestre del año, pero también los asaltantes están vistiendo de repartidores de comida y también de repartidores de alimentos, de camiones de la Comisión Federal de Electricidad se meten a los domicilios, a los lugares para acometer los ilícitos. Y la última noticia es que Genoma Lab genera empleo y abastos, esta compañía está lanzando un programa que ha generado ya 500 emprendimientos, se llama Partners como socios asociados, que se traducen en 28 estados, tienen presencia en 28 estados y están logrando incrementar hasta 80% el número de socios para el cierre de 2020. Otro también programa en paralelo es la aplicación Gen Order, G-E-N Order, un modelo de economía solidaria que acerca a quienes desean emplearse como distribuidores del canal tradicional de los productos de Genoma Lab. Bueno, esto es parte de las noticias. Ahora sí, ya me está escuchando de Yanira y vamos a nuestra siguiente entrevista.